Ah, sí. Ahora llegamos a la parte donde este carrixto ucraniano hace una especie de comparación, así a lo rápido, a lo general, sobre el rendimiento de ST90M con respecto a los carros de la OTAN. Aquí es donde en parte le pilla el toro, porque una cosa está, si es cierto, ese carrista, yo creo que ese carrista tenía que haber sido un experto dentro del ejército ucraniano, seguro que habría sido un miembro de la escuela de carristas o algo así por el estilo, o sea, un instructor o algo así por el estilo de la escuela de carristas, porque estaba muy, muy bien puesto. Eso, ¿sabéis cómo se nota eso? La amplia mayoría de la gente, cuando habla de carros, habla siempre en términos generales, Abrams, Leopard 2, Challenger, T90 y cosas así por el estilo. Pero cuando tú tienes una persona que ya te está hablando de versiones de Challenger, de versiones de Abrams, de versiones de Leopard 2 y los demás, y no solo eso, es que encima te habla de los componentes y de su nombre, el nombre que llevan los componentes, el rendimiento de los componentes y todas esas cosas. Entonces, ya sabes, vale, este tío, este tío sí que ha hecho sus deberes, porque la mayoría son generalistas, muy pocos se meten realmente completamente en la materia y ya te pueden hablar directamente de componente. Así es como, eso es una buena norma de orientación para que vosotros sepáis con quién estáis tratando. O sea, si es un generalista o si es uno que realmente se ha metido completamente a fondo en la materia. Este carista ucraniano está muy bien, muy, muy bien puesto en todo el tema del T90M. Yo he estudiado el T90M al detalle, he visto muchos vídeos rusos, he estado en foros, le he dado mucha caña, y yo estoy al 100% completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho este carista ucraniano, al 100%. Confirmo todo lo que ha dicho. Sin embargo, con los carros de la OTAN aquí le pilla el toro, pero tampoco le culpo, porque obviamente él es un tío que ha estado tratando con carros de origen soviético, de origen ucraniano, de origen ruso, y los carros de la OTAN son los que están llegando ahora. Y de esos tienen muy pocos, y muchos ni siquiera son los más modernos los que están entregando aquí. Entonces vamos aquí a ver, veremos aquí que le pilla el toro. Se equivoca, no se equivoca en todo, hay algunas cosas que sí está correcto, pero en algunas cositas se equivoca, y yo voy a corregir eso para que tengáis la información adecuada, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí hay una cosa que le ha dicho, que comparáis con el Leopard 2 a 6, con Challenger y con Abrams. Aquí la cosa ya se pone peligrosa, porque dicen, vale, ¿qué Challenger se está refiriendo? ¿El 1 o el 2? Yo creo que se refería al 2, y del Abrams tampoco sabemos qué modelo se está refiriendo. Es un A1, es un A2, un SPV3, SPV1, beta saber, ¿no? Entonces, lo que él aquí dice es que estos carros tienen una protección frontal mejor que el T90M, ¿vale? Hay que tener en mente que todos estos modelos, los que está hablando, son más antiguos que el T90M. O sea, el Leopard 2 a 6, por ejemplo, el Leopard 2 a 6 salió... Salió a finales de los 90, inicio del siglo XXI, por ahí, el Leopard 2 a 6. Y, o sea, el Leopard 2 a 6 ya es como modelo, voy tirando aquí lo rápido de memoria, pero es 10 años más antiguo que un T90M. El Challenger 2 salió a mediados de los 90. Ojo. O sea, es también década y media más antiguo que el T90M. Y los Challenger 2 no fueron modernizados, o sea, modernizaron en algún que otro aspecto, pero no cambiaron nada del blindaje ni nada así por el estilo, ¿eh? Bien. Entonces, lo que este carista dice es que la protección frontal de estos carros es mejor que el T90M, ¿vale? Como aquí no especifica... Bueno, el Challenger 2 es inferior al Leopard 2 a 6. Eso yo ya lo puedo confirmar. El Abrams habría que ver qué modelo exactamente se está refiriendo, pero el del Leopard 2 a 6 sí tenemos información exacta. Vamos a comparar. O acordáis que él dijo protección frontal 950 milímetros, lo cual cuadra bastante. O sea, si no ha acertado ha sido por muy poquito, muy poquito. 950 milímetros contra flecha. Y aquí tenemos nuestras pruebas suecas, famosísimas y valiosísimas pruebas suecas. Y efectivamente, el Leopard 2 a 6, que es la versión alemana, tenía una protección frontal contra flecha de... aquí, sí, de 820 milímetros, o sea, ¿vale? 817. Aquí sacábamos 758 a 20 grados en la versión alemana y luego en la sueca, 810. O sea, cogemos este número de aquí, porque claro, los datos siempre varían con los tiros. Tú nunca consigues dos datos completamente exactos. Cada prueba balística de tiro siempre hay diferencia. O sea, yo leí en un artículo donde dijeron que tú puedes hacer 100 disparos con flecha bajo exactamente las mismas condiciones, sin cambiar absolutamente nada. Y aún así, en el resultado final vas a tener diferencias de hasta un 9% en el resultado final. O sea, no es una ciencia de matemáticas exactas, ¿vale? Entonces, él dijo, T90M dijo 950 milímetros. Y luego él dijo él que el blindaje frontal del Leopard 2 a 6 es superior. No es superior. El blindaje frontal del Leopard 2 es 758 milímetros. Aún más, es 760. o 817, porque varía un poquito. Esto es la versión alemana. La versión sueca, que es con el Stridsbank 122, o con los Leopard 2 españoles, es superior. O sea, aquí pasamos de 758 a 810. ¿Vale? Aquí está casi igual. Eso será por algo chungo de la prueba de tiro. ¿No? Pero sí, el Leopard 2 a 6 no tiene una protección frontal superior, por lo menos no en la torre, con respecto al T90M. En ese aspecto se ha equivocado. Otra cosa a tener en mente es también el tema del blindaje de la barcaza frontal. ¿Vale? Esto es un Leopard 2 a 4. Atentos, memorizad el frontal de la barcaza. ¿Vale? Esto es un A6. Y como podemos ver, el frontal de la barcaza es exactamente igual. Y eso lo sabemos de los datos que tenemos de los lotes de producción y de modernización. Todos los Leopard 2 que fueron modernizados a la versión A5 o A6 se les subió el blindaje en la torre al módulo D, ¿vale? D de domingo, pero el módulo de blindaje de la barcaza se quedó en el C, en el módulo César. ¿Vale? O sea, en los Leopard 2 la barcaza, el blindaje frontal de la barcaza es inferior al de la torre. ¿Vale? La cosa cambia con versiones derivados del Leopard 2 a 6 más modernos. Como por ejemplo el griego. El Leopard 2 a 6 griego que es este que vemos en la imagen, muy, muy similar al Leopard 2 español. Vemos que el frontal, fijaos aquí en este frontal, ¿eh? Igual que este. Vemos aquí las dos lamparitas, los dos ganchos, y vemos aquí los dientes estos para los tacones para el hielo. Exactamente lo mismo vemos aquí. Los dos lamparitas, los ganchos y los dientes este para el hielo y los dos los dos de esos de las dos piezas para la cadena, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Aquí ya no. Aquí ya vemos que aquí hay un paquete de blindaje adicional. Ojo, es un detalle que hay que tener en mente que los 2 a 6 hay también que tener cuidado de cuál estamos hablando. no es lo mismo un 2 a 6 griego o español que un 2 a 6 alemán que son los que tienen los ucranianos. ¿Vale? Por eso. Ojo, aquí le pilla el toro en ese aspecto a ese carista. Se ha equivocado en esa información. ¿Vale? Pero no pasa nada. Él no es un carista de la OTAN y no se supone que debe saberlo con tanta exocencia. Yo no estoy haciendo eso para criticarle para nada porque es ese tío ese tío tiene mi mayor respeto porque por un lado porque ha sido completamente honrado y verídico y eso en una nación que está en guerra eso impresiona eso impresiona y por el otro lado en materia de T90M ha acertado a tope o sea a ese tío no había nadie que bueno también habló de T-64 a lo largo del vídeo de T-72 y también acertó siempre completamente de lleno aquí no es crítica por mi parte es solo para para corregir un par de cositas para vosotros para que vosotros estéis correctamente informados ¿Vale? Bien otra cosa que él dice que que en los carros de combate de la OTAN no tiene no hay munición dentro en el compartimento de la tripulación ¿no? Aquí pone dice dice se está hablando del soldado cargador de la tripulación dice no no coge los proyectiles del compartimento de combate y eso se debe porque no hay proyectiles en el compartimento de combate en carros de la OTAN ¿Vale? O sea que lo que le ha dicho es que todos los proyectiles están fuera del compartimento de combate eso solo es cierto con un único carro y es con el Abrams solo el Abrams tiene toda su munición fuera del compartimento de la tripulación tiene su amplia mayoría la tiene en la parte trasera de la torre y luego tiene un poquitín unos 6 proyectiles la tiene en el lateral derecho en un compartimento también completamente por separado con paneles de sobrepresión arriba y abajo en un compartimento a la derecha tiene 6 proyectiles todo lo demás lo lleva en el en la parte trasera de la torre este es el único carro de la OTAN que lleva su munición completamente por separado los demás carros de la OTAN por ejemplo el Leopard 2 esto es una barcaza del Leopard 2 tiene su munición dentro del compartimento de la tripulación o sea la munición de reserva la munición principal o sea la munición primaria la que está lista para disparar que son esos 15 proyectiles lo tienen en la Santa Bárbara protegida en la parte trasera de la torre pero eso es una eso es una una confusión o sea eso parece que es una 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 idea errónea que tienen los soldados ucranianos probablemente los rusos también de que se creen que toda la munición está siempre en la parte trasera de la torre no no es cierto ni siquiera ni siquiera el Abrams tiene toda su munición en la parte trasera de la torre porque simplemente no cabe y otros carros como por ejemplo el Leclerc tiene un cargador automático solo tienen espacio por unos 20 22 proyectiles y no más entonces el Leopard 2 si tiene su munición de reserva dentro del compartimento de la tripulación el Challenger 2 tiene esta tiene también toda su munición dentro del compartimento de la tripulación y tiene toda su munición en estos contenedores blindados o sea toda su munición está bajo protección aún así que fue una de las grandes lecciones que he aprendido yo de este conflicto y que lo estoy estudiando muy detalladamente porque estoy haciendo números estadísticos para comparar aún así eso no te da protección absoluta este es un T90 o sea esto es un Challenger 2 en Ucrania que como podéis ver ya no tiene la torre en su sitio y este es el segundo que yo he visto ya que no tiene la torre en su sitio y toda su munición está bajo protección ¿vale? por eso de aquí lo que este dice no es que todos los carros de combate de la OTAN tienen su munición fuera no solo el Abrams la tiene todos los demás no todos los demás carros de la OTAN tienen parte de la munición dentro del compartimento de la tripulación o incluso toda ¿vale? el Leclerc también lo mismo Leclerc situación muy similar al Leopard 2 en una parte en el frontal de la barcaza y la otra parte en el cargador automático en la parte trasera de la torre K2 Black Panther lo mismo tipo 10 japonés lo mismo los tipos 96 chinos tipo 99 chinos también tienen munición en el compartimento de la tripulación ¿vale? el Abrams es el único carro a día de hoy en servicio que efectivamente tiene toda su munición fuera por eso yo os he dicho en los vídeos que hice sobre el Abrams por eso yo os dije que en materia de supervivencia postpenetración nadie le gana al Abrams nadie ningún carro de combate le gana al Abrams el mejor en todo o sea el mejor en todo no pero el mejor en ese aspecto por eso bien aquí está mi camarada Juan 84 buenas caballeros eso te he mencionado un par de veces a lo largo del vídeo por el tema que hemos la información que hemos estado compartiendo sobre este vídeo y las fotos y todo lo demás luego voy a compartir un par de fotitos que me pasaste compartidas por el público para arreglar otro asunto ¿vale? por eso resumiendo se ha equivocado en este aspecto o sea solo lo que él ha dicho solo es cierto con el Abrams todo lo demás no ¿vale? seguimos bien hemos tratado esto 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 ¿vale? aquí dice Leopard 2A6 tiene un cañón moderno que le da muy buena puntería en fuego a largas distancias eso es cierto eso queda confirmado ¿por qué? porque los cañones alemanes ya sabíamos del tema de la puntería y todas esas cosas tenían mejor puntería que los cañones de origen soviético el cañón ese que lleva ese T90M degradado es un cañón de la era soviética y por lo tanto no tiene esa puntería que tiene el Leopard 2A6 o sea en este aspecto sí ha acertado completamente correcto otra cosa que le ha dicho dice que los visores termales de los carros de la OTA como por ejemplo en el Leopard 2A6 tienen mejor rendimiento en terreno húmedo y todas esas cosas eso también es cierto porque como ya habíamos visto le han cambiado al al T90M le han cambiado el subvisor termal por uno inferior porque es más barato y más rápido de producir no tiene el SOSNAU que está basado en tecnología francesa y ojo eso es muy importante porque los franceses son a día de hoy los líderes mundiales en tema de visores para blindados por eso ellos ya no ellos ya han pasado de termales de tercera generación ellos ya están dentro del mundo de la fusión de fusión de ancho de banda por eso eso es ya completamente otra liga eso obviamente también es cierto le doy también la razón lógico el que se haya visto el vídeo y ha comparado y sepa un poquito de componentes se dará enmediatamente cuenta que eso es cierto luego ha dicho también que tiene munición programable más efectiva al igual que flechas eso también es cierto lo que le ha dicho porque el 790M lleva el cañón antiguo y por lo tanto el cañón de la guerra fría y por lo tanto no puede utilizar munición programable claro al tener el cañón de la guerra fría con menos presión interna no puede utilizar las flechas más modernas como las puede utilizar por ejemplo el Leopard 2A6 entonces en ese aspecto también ha acertado está completamente correcto nada que discutir bien y lo que él sí ha dicho en su resumen final es que a diferencia de lo que mucha gente de Twitter y en ciertas que se han comentado es que todo es una todo lo que es una mierda no aquí aquí este mismo carrista ucraniano confirma lo que yo ya os dije y yo os lo dije porque simplemente me estudié la información de que el T90M si es un carro que puede competir con carros de la OTAN está perfectamente a la altura de esos carros de la OTAN él mismo yo os lo dije y él también lo ha dicho y luego dijo él solo pierde contra los modelos más modernos pero de esos no hay ninguno aquí en Ucrania o demasiado pocos ¿por qué pierde contra los modelos más modernos? porque está degradado es lógico lleva el vestido inferior lleva el cañón inferior con sus movilizaciones inferiores lógico ¿vale? por eso luego ya otra cosa donde sí la cosa habría que verlo pero es bastante probable que se dice así es cuando nos fijemos ya en las versiones más modernas ¿vale? el Leopard 2A8 va a ser muy interesante estudiar pero el problema es que el Leopard 2A8 no lo tiene nadie los Leopard 2A7 están están se están o sea ya se han empezado con la entrega se están empezando a llegar a los distintos ejércitos que lo han pedido pero los Leopard 2A8 acaban de pasar de su fase de 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 prototipo y ni siquiera ni siquiera se han producido ni nada o sea todo el mundo porque hay gente que dice no es que el Leopard 2A8 el Leopard 2A8 todavía olvídate todavía va a tardar un par de años hasta que lo veamos por algún lado de servicio ¿vale? a día de hoy los A7 ya sea en el original en el A7 Plus A7 Plus o el A7 V eso es la creme de la creme de los Leopard 2 y la creme de la creme en carros de combate a nivel internacional por eso pero sí ese T90M obviamente como está declarado pues no va no va a poder competir contra carros de la OTAN a ese nivel que un T90M original puede hacer ¿no? ¿no?